Voy a hacer la introducción al tema de esta mañana en Frente a Frente. Ya estoy viendo aquí el fallo emitido ayer por el Tribunal Disciplinario del Partido Liberal que absolvió a los 13 diputados. Precisamente esto que les voy a mostrar es un resumen del fallo. La sentencia se va a emitir el próximo lunes 8 y ella, la sentencia, contemplará otras consideraciones adicionales. Lo que ven en pantalla solo es el fallo que dictó oralmente ayer el Tribunal Disciplinario. Es extenso, es extenso, es extenso. Están enumeradas las páginas y nos vamos quizá a la página 3, a la página 3 que es la motivación jurídica. Ya se comienza a leer lo esencial, lo esencial de este fallo. Vamos al considerando 3, que dice que con la asistencia de los diputados El rechazo al continuismo establecido en la declaración de principios del Partido Liberal de Honduras del 28 de mayo de 2005, a efecto de provocar la sanción disciplinaria a sus miembros o en este caso a las personas electas a cargo de elección popular en representación del partido implica que sean sus miembros quienes promuevan o lleven a cabo un acto continuista contrario a la ley como ha ocurrido en el caso del ciudadano Hernández Alvarado. En el presente caso no se ha acreditado que los denunciados, es decir los 13 diputados liberales hayan sido promotores de una acción continuista y por tanto no se reputa con su asistencia a la toma de posesión del ciudadano en cuestión una infracción por ellos a la citada norma. Por otro lado, los denunciados no pudieron haber desobedecido el comunicado librado por las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras puesto que el mismo les exhortaba a no asistir a la referida toma de posesión presidencial. No implicaba una resolución que estableciera una directriz del partido respecto de su comparecencia a dicho acto, sino más bien una invitación a no hacerlo. Sin embargo, este tribunal no desconoce que los distinguidos señores diputados atendiendo a los principios democráticos establecidos en nuestra Constitución de la República y en la declaración de principios del Partido Liberal de Honduras debieron abstenerse de participar en un acto que consumaba el continuismo con el acto de la toma de posesión del señor Hernández Alvarado. Este tribunal cuestiona moralmente ese actuar y hace una exhortación a la militancia del Partido Liberal de Honduras de no participar en actos reñidos con los principios y valores democráticos que contribuyan al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho como ha ocurrido respecto de los actos realizados por los denunciados. Es decir, el Tribunal Disciplinario hace un cuestionamiento moral, pero los absuelve. Por lo anterior, en aras del principio de la legalidad, más allá del cuestionamiento moral que ello implica, no aprecia a este tribunal que el acto realizado por los denunciados califique en alguna de las conductas referidas en el artículo 39 antes señalado y por tanto no se estima procedente la sanción de expulsión solicitada por los denunciantes. Luego viene el considerando 4, el considerando 5, viene el considerando 6, que dice el 6, por las razones fácticas y jurídicas antes señaladas, no corresponde declarar responsabilidad disciplinaria en la que habrían incurrido los señores Roy McNabb, José Ronio Mansor, Marlin Joel Peraza, Channel Roosevelt, Nery Reyes, Cristian Saavedra, Gloria Bonilla, Rebeca Ávila, Luis Fuentes, Tania Costa, Carla Alejandra, Medal, Carlos Lara y Víctor Sabión, con su asistencia a la toma de posesión del señor Juan Orlando Hernández Alvarado, debiendo resolverse de conformidad a esa estimación. Y luego vienen los fundamentos legales, ahí lo tienen ustedes, los artículos 1, 3, 4, 47, 48, 90 de la Constitución de la República, 38, 39 de los estatutos del Partido Liberal de Honduras, 1, 2, 9, 10, 25, 26, 28 y 33 del reglamento interno del Tribunal Disiccionario del Partido Liberal de Honduras. Y el fallo, declarar no haber lugar a la denuncia y consecuente petición de expulsión de los señores diputados que ya he mencionado en tres ocasiones aquí en el programa. Ahí lo tienen ustedes. Citar a los denunciantes para el lunes 8 de octubre de 2018 a las 12.30 para la lectura de la resolución definitiva. Tegucigalpa, MDC, 2 de octubre de 2018. ¿Tienen el fallo ustedes? No. ¿Así por escrito? No. No lo tienen, ¿verdad? Yo creo que soy el único que lo tengo. Tenemos la denuncia. Ustedes tienen la denuncia. Y no me pregunten cómo lo tengo. Bueno, 40 años en esto, alguna fuente se ha cultivado, ¿verdad? Mis invitados esta mañana, don Lino Tomás Mendoza, dirigente del Partido Liberal y ex miembro de la Comisión Interventora del Ministerio Público. Don Lino, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Renato. Muchas gracias por invitarnos en esta ocasión tan importante en que se celebra el aniversario del héroe, don Francisco Morazán. Bueno, una buena coincidencia. Muy bien. Una buena coincidencia. Debatir este tema justamente en el aniversario del natalicio de un preclaro hombre con pensamiento liberal, Francisco Morazán. La diputada del Partido Liberal, Edinora Brooks. ¿Qué tal, doctora? Muy bien. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Buenos días, de nuevo. Tengo aquí a dos jóvenes del movimiento alternativa, del movimiento alternativa liberal, que no es el movimiento que presentó la denuncia contra los 13 diputados. Los de alternativa liberal ahora están pidiendo la expulsión del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, don Luis Zelaya. Esto es otro movimiento interno del Partido Liberal. Ellos no piden la expulsión de los 13 diputados, ya conocemos el resumen del fallo. Ellos piden ahora la expulsión de Luis Zelaya. Y son ellos don Gessler Egiguren, coordinador de la juventud liberal y dirigente del movimiento alternativo liberal. ¿Qué tal, Gessler? ¿Cómo está usted? Mucho gusto, don Renato. Gracias, Gessler. Gracias por la invitación. Solamente aclarar que en efecto somos miembros del movimiento alternativa liberal y en este momento yo no coordino la juventud. Yo fui el exdirector del Instituto de la Juventud en el Central Ejecutivo pasado. Eso porque de repente van a haber personas que van a querer criticar de que se me presente bajo ese concepto, pero sí decirle que en el pasado reciente fui el director del Instituto de la Juventud Liberal a nivel nacional. Pero ya no lo es. Así es. Ya no lo es. Así es. Ahora simplemente es un militante. Militante. Bueno, pero ya anda circulando una fotografía suya. Ajá. Aquí me llegó una fotografía suya. O es la de José Egiguren. Es la suya. Ajá. Cuando lo estaban recibiendo en libre. Ya, vio esa fotografía que anda en redes sociales. Eso, fíjese que yo le pedí a la producción, Renato, que tiene de mal una fotografía. No, 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 correcto. Vale más que estaba usted aquí para aclararnos eso. Claro. Es que dicen que usted se fue del Partido Liberal. Yo le pedí a la producción. Sí, allá ya la vamos a tener. Correcto. Ya la vamos a tener. Para que quede claro, porque eso yo lo hice público en el momento y siempre dice, siempre dije que yo me fui con la bandera del Partido Liberal y que mi ideología es liberal social. Sí. Jamás me juramento libre, jamás he militado en libre, simplemente no creí yo en la campaña electoral del Partido Liberal bajo la dirección y el asesoramiento del ingeniero Luis Zelaya, que es una gran persona, un gran profesional, pero que sentimos que los resultados lo dicen. Entonces usted sigue siendo liberal. Totalmente liberal. Y una fotografía con una de las hijas de Manuel Zelaya Rosales, solo es indicativo de amistad. Así de simple, no es que lo señala él como que pertenece a Libertad y Refundación. Y él emitió un comunicado, ¿verdad? Mira, allá vemos tres liberales. Déjeme esa fotografía, no vayan tan apresurados, por favor. Tres liberales vemos ahí. La amiga, el de en medio y yo. Y el del sombrero. Y atrás está el expresidente Zelaya. Sí. Bueno, no, queda aclarado entonces. Queda aclarado. Porque ayer a mí cuando me dijeron, fíjate que él se fue para Libertad y Refundación. Ah, les digo, ¿cómo es que si pertenece a Libertad y Refundación? Mete las manos ahí en el Partido Liberal pidiendo la expulsión de Luis Zelaya, les digo. Pero vale que usted me aclara hoy. Así es. Y queda todo aclarado. Y aquí lo avala Hesler. Adalí. Ah, perdón. Aquí lo avala usted también. Solo que mi historia es distinta. Yo nunca apoyé la alianza, sino que siempre me quedé dentro del partido. En eso divergimos con Hesler en su momento. Pero sí, el rivalismo. Así es. ¿Cuál es su nombre completo? José Adalí de Guiguren. José Adalí de Guiguren. José Adalí de Guiguren. Yo soy sobrino de la doctora Suyapa. ¿De Suyapa, Figueroa? Sí. Yo también. Soy sobrino de primos, hermanos. Ah, con Suyapa, Figueroa. Sí. Ella es hija de una hermada de mi padre y del padre de la María. Diga su nombre, el nombre de la mamá de Suyapa. Ah, de Rubi. De esta tía Rubi. Doña Rubi, yo la conozco, años Rubi, una gran mujer. Así es. Y del papá de Suyapa. También, don Amílcar. Don Amílcar, un liberalazo. El tigre, así decía. Un liberalazo, don Amílcar. Bueno, ya sabes por qué somos rebeldes también. Sí, así es. Lo traemos en la sangre. Vamos, Cristian Najera, con la pregunta de esta mañana aquí en Frente a Frente. Buenos días.